Con el sabor, con el sabor, para que lo goces, con el sabor Mamita a mi me dice, no juegues con los nenes Porque pierdes tu tiempo, y a ella le da pena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Los nenes con los nenes, la nena con las nenas Mamita a mi me dice, no juegues con los nenes Porque pierdes tu tiempo, y a ella le da pena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Los nenes con los nenes, la nena con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes y la nena con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nene con los nene y las nene con las nene Música Mamita a mi me dice no juegues con los nene Porque pierdes tu tiempo que a ella le da pena Por eso yo he pensado que no es la noche buena Los nene con los nene, las nena con las nene Los nene con los nene, las nena con las nena Los nene con los nene, las nena con las nena Los nene con los nene y las nena con las nena Música Música Llegó el sabor, llegó el sabor Para ti, para que lo goces Para que lo goces Que lo bailes, hablosito Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.